Es muy posible, es muy posible que algunos de vosotros y otros no, os acordéis del grupo Picnic y una canción que se llamaba Cállate niña. Cállate niña, no llores, no. La solista de este grupo, Janet, que está esta noche con nosotros, después al cabo de un par de años, rompió en el mundo del espectáculo de una forma estrepitosa con una canción de Manuel Alejandro, Soy Rebelde, yo soy rebelde. Una canción misteriosa, una voz dulce y tierna, una londinense que ya es nuestra. Está con nosotros esta noche. Janet. The morning you touched me, soft as a lover, made me discover all my shadows gone. The morning I'd lost you, slowly you crept up. Now I'm swept up in your golden dawn. It's been a long night, it's been a long night, it's been a long night, but it's over at last. It's been a long night, it's been a long night, it's been a long night, but it's over at last. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!